¿Cuál es el mejor banco para estructurar la financiación? La vía del contrato comercial y la financiación. Periodo de oferta, en rosa, noviazgo. Firma el contrato comercial. Cuando se firma el contrato comercial, hace unos años me llama un cliente amigo y me dice Javi, tengo un problemón. Digo, ¿qué te pasa? Tú sabes que yo soy una empresa pequeña, facturo como 3 millones y pico. Me llega un pedido de 3 millones y pico adicionales a mi facturación. Me han hecho polvo. En Siemens decíamos, horror, horror, el cliente amenaza con hacer el pedido. Y este estaba igual. Dice, yo no tengo dinero para fabricar. Las líneas bancarias las tengo cortadísimas. Al final fuimos encontrando soluciones un poco parcheadas y a medida y varias fuentes para ayudar a sacar aquel proyecto. Bueno, desarrollo el contrato. Se firma, mejor hecho, se suministran embarques y servicios. Y entonces llega la posfinanciación en la que ya se amortiza. Vosotros terminaríais con embarques y servicios, salvo los periodos de garantía. Pero luego el cliente tiene que seguir pagando la amortización. Y de ahí se extingue ya el contrato y o la financiación. Durante todo este periodo está la cuestión de las garantías. Primero el Bitbond en la oferta. Después la garantía de ejecución. Luego la garantía técnica, etcétera. Bueno. Inclan firma con el importador. Y entonces lo suyo es que vayamos a aseguradoras. La última S está hecha a propósito. O sea, a mí me gusta siempre preguntar a CESTE, a ver qué hace, y luego preguntar, suelo preguntar más a COFAS, porque es la que tiene mucho más desarrollados los instrumentos de cobertura de medio y largo plazo. Además hay una persona que lleva toda la vida ahí, que viene de CESTE y que tiene mucha experiencia en esto. ¿Y a ellos qué les pediríamos? La oferta de seguros. Le pediríamos cauciones. ¿Cauciones sabéis qué son? No. Es como un aval bancario, pero en vez de emitirlo en el banco, lo emite la compañía de seguros. En algunas ocasiones sirve. Y cuando sirve es estupendo. Porque el coste es más... Tú corre que me va. El coste es más o menos el mismo. La rapidez es más o menos la misma. Pero tiene la enorme ventaja de que no te consume línea bancaria. Por lo tanto, todo lo que podemos hacer con cauciones... Y esa es una pregunta que podéis hacer a vuestros clientes cuando... Necesito un aval. ¿Y te vale una caución de una compañía de seguros de primer nivel? O sea, gobierno español. Vamos a ver si CESTE lo puede hacer o si alguna compañía lo puede hacer también. Pediríamos cauciones y a lo mejor la prefinanciación. Porque como hemos... No, no lo hemos dicho. Hay veces que las aseguradoras... O sea, si nosotros necesitamos una financiación para un proyecto. Vamos a algo que decimos, oye, estamos firmando este contrato. Banco adelanta a mí los fondos para poder fabricar o para poder hacer los estudios de ingeniería. En fin, lo que sea. Y el banco dice, joder, es que Inclam tiene ya muy cargadas las líneas. Bueno, podemos ir a CESTE y CESTE tiene una línea que le cubre al banco el riesgo en el que incurre dándonos el crédito a Inclam. Por eso digo, hablemos también con la aseguradora para ver si nos puede dar una prefinanciación si es que fuera necesario. Hablemos con bancos, de nuevo la S mayúscula, para pedirle oferta de financiación, de prefinanciación y, si fuera necesario, garantías. Y hablemos con financieras. Lo que nosotros hicimos con BDBA fue conseguirle que pudiera retrasar los pagos a sus proveedores, a algunos de sus proveedores, a los que pagaba X días. Entonces, mediante una financiera británica, la financiera británica dijo, tú no te preocupes. Yo pago a tu proveedor en el momento en el que has pactado, pero a mí me pagas 120 días más tarde. La elección del banco. Pidemos más de una oferta bancaria, pero ¿a qué bancos? Claro, no es la oferta, pues estamos vendidos. ¿A qué bancos? Pues yo siempre empiezo por los bancos con los que ya estamos trabajando y estemos satisfechos. Tipo que hay veces que estás trabajando con un banco, pero tienes un cabreo con él que, por lo que sea, no te puedes salir de allí. A uno especializado en el tipo de producto que hay que estructurar. Es decir, si estamos hablando de créditos compradores, vamos a bancos que sepan lo que son los créditos compradores. A uno que sepamos que tiene una buena posición en el país de destino. Lo que hablábamos antes también relacionado con los bancos franceses, seguridad francesa, etc. Pues Banco Santander en Chile es, no sé si es el primero o el segundo banco del país. Pues hombre, parecería lógico empezar por Banco Santander si tenemos una operación en Chile y si trabajamos con ellos. A uno que trabaje con el banco de nuestro cliente, lo cual facilita. O sea, eso es una buena pregunta al cliente cuando le estáis vendiendo la operación. Oye, ¿tú con qué bancos trabajas? Y entonces, pues con este, 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 este. Vale, perfecto. Entonces, al banco aquí, ya cuando vienes con la información, por cierto, muy importante también con vuestros clientes, pedirle a ser posible estados financieros auditados de los últimos tres años. Ya sé, porque a mí también me toca ser comercial en ocasiones y me ha tocado toda mi vida, que pedirle estados financieros a un cliente es como, parece que que desconfíes de él. Pero, hacedlo de la mejor manera posible. Mira, te voy a conseguir un crédito estupendo, pero entiende que el banco va a necesitar tus estados. Y si no, echadme la culpa. Uf, tenemos un coñazo en Madrid que nos pide... ¿Ese es el privado? ¿Ese es el privado? Sí. Sí, sí, no. ¿En el público no? No, no, en el caso del público... Claro. Eso decía yo. No, en el Ministerio del Estado financiero. No, en el caso del público... Negativo. No. En el caso del público, claro. La pregunta es, oye, ¿me vas a poder dar la garantía soberana? O, ¿cuál es el proceso para que esto se apruebe? Por ejemplo, yo hubo un momento en el que trabajamos para el gobierno de Costa Rica. Y todas las operaciones que se estructuraron dentro del protocolo hispano-costarricense, las llevábamos nosotros. Les gustó mucho un planteamiento que hicimos, les ayudamos a hacer el acuerdo de cooperación entre Costa Rica y España. Y yo estaba encantado. Tenía los proyectos de todo. Educación, hospitales, trenes, de todo. ¿Qué pasaba? Pues que cualquier operación en Costa Rica tiene que ser aprobada por el Parlamento. Cualquier operación de crédito tiene que ser aprobada por el Parlamento. Y estaban absolutamente enfrentados si no tenían mayoría. Y me dice, ni una. Recuerdo que yo me encontré a un señor que me dijo, ah, ya sé que estás en Costa Rica. Sí, yo también lo estuve. Pero hacer operaciones en Costa Rica es como pescar truchas a mano. Están ahí como que los coges pero no acabas de... Pues literal. Entonces, pregunta. ¿Vais a poder conseguir la garantía? ¿O tienes la partida presupuestaria asignada por Finanzas a tu departamento? ¿La puedes conseguir? ¿Me puedes llevar a ver a tu ministro de Finanzas o al que se ocupa de los créditos? Esa suele ser prueba del algodón. O sea, si tiene mucha fuerza la institución ante el Ministerio de Finanzas, normalmente te lleva ante él. La elección del banco. El banco que implemente el crédito debe ser el mismo que haga el resto de cuestiones relacionadas con el proyecto. Es decir, si le estamos diciendo que dé un crédito comprador a nuestro cliente en el destino, pues lo suyo es que también haga las garantías, el bid bond, performance, etcétera, haga la prefinanciación, seguros de cambio, etcétera. Vamos a tener mejor precio. Al banco le va a gustar más porque tiene más control de la operación globalmente, con lo cual mejor. Negociamos a prohibir los costes totales. A ser posibles, conozcámoslos en valores absolutos. Porque esto es muy típico de banca y os pasará también la vida privada. Sí, la comisión de disponibilidad es un 0,25, sobresaldos no dispuestos, pagado a... Mira, esta es mi operación. Son dos millones. Yo voy a tener un periodo de ejecución de un año. Estas van a ser mis disposiciones. Dime en un jolín, all in, dime en un jolín cuánto me vas a cobrar. Y entonces, bueno, pues el que te lo diga en valores absolutos, que lo hago y una desviación, pues bueno, ya está. Pero habéis hecho obras en casa, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Al fin y al cabo, un buen banco debe ser capaz de aunar conocimiento, rapidez, flexibilidad, imaginación y coste razonable. Gracias. 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 Gracias.